En tu lugar, te doy en mi techo, te vas a matar, tu mires de besos, ser mi amante, te cuidaré. Déjame entrar, soy tu inquilino, sin equipaje, que ocupe un lugar, pero con tanto amor para dar, vas a verte, cuidaré. De amor, muchos opinan que el amor no está en plena, pero al menos se tira, encontrando debilidad. De amor hasta el fin, yo siempre soñaba con algo tan puro y real. Con millones de besos, ser mi amante, con millones de besos, ser mi amante. Por siempre te cuidaré. Por siempre te cuidaré. 525.600 minutos 525.600 minutos ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Un año en mí. En días, en tardes, en charlas, en medianoche, en besos, temores, risa y dolor. En 525.600 minutos ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Un año enero, SPOK Amor, amor, su amor, amor, su amor, amor, tan solo amor, ciclos de amor, ciclos de amor. Cielos de amor, ciclos 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 de amor, ciclos